No lo puedo negar, en mis sueños estás Este juego me vuelve a atrapar Y me gusta, no quiero escapar Dime cuál es tu plan ¿A dónde quieres llegar? Tu fuego me vuelve a quemar Y yo, I wanna get wild with you Lo que he contido hoy I wanna get, wanna get, wanna get wild with you Lo que he contido hoy It's true I wanna get wild with you Lo que he contido hoy I wanna get wild with you Baby contigo me pongo salvaje No te molestes si te subo el traje Es que hoy ando loco contigo Fumando siempre en el día Si tú quieres yo te doy calor Mientras me tardes mejor Mientras de que se rizan I wanna get wild with you Lo que he contido hoy I wanna, I wanna, I wanna, I wanna go out with you Loca contigo hoy It's true, I wanna go out with you Loca contigo hoy I wanna go out with you